Hola, hola mis queridos caminantes. Hoy os traigo un mazo Crixis a más. Vamos a ver que tiene el... de que cartas consta. De un negar. Cuatro invasión de la Horda del Terror. Cuatro sujección letal. Dos triunfo de Liliana. Dos descubrimiento dispersión. Dos disputa mística. Dos gine de homicida. Un perdón, un gine de homicida. Tres supervisor reluciente. Dos atormentar. Dos perpicacia de la equivista. Cuatro brutalidad desatada. Tres llegada de los dioses eternos. Dos virrey y Zed. Dos lirianas general de la Horda. El resto tierras. Y en el banquillo tiene... Una coacción. Un negar. Un catalejo hechizado. Un bramido del carnario. Y un ladrón de cordura. Y listo. Vamos a jugarla. Venga, vamos a ver. Grixis a más. Venga. Un jugador por ahí. Ahora. Ridi, Ridi. Mebius 0807. Bueno. Vale. Empezamos nosotros. Dos templos de la epifanía y una montaña. Dos robar cartas. Un descubrimiento de dispersión. Y una brutalidad desatada. Vale. Pues empezamos. 3 y 3 y 3 y 6 y 7. Muy bien. 3 y 3 y 6 y 7. Vale. Nadie ha hecho pulmidad. Sí. Necesitamos tierras. El roba. Dos veces. Había una vez. No he probado. Pues... No será una de laquitos. Si sacas primero cartas y luego sacas el... Y luego sacas el... Había una vez. Pues puedes sacar. Dos tierras. Bueno. O robar. Es que claro. 3 y 3 y 6 y 7. Pues... Es lo que he debido hacer. Ya empieza a decar. Pum, 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 pum. Ah. Se deque a sí mismo. Puede ser una de esas barajas que luego te lo sacan todo de golpe. Encima. Romba. Vale. Tumba inundada. Entra, gira, entra. ¿Nos interesa robar? No. No. Todavía no porque tenemos dos tierras por ahí. Pues pasamos turno. Tenemos dos tierras, así que... No hace falta... Robar. Aunque, claro. ¿Por qué he hecho eso? Para tener maná. Pero para tener comida. Si saco un oco, lo entiendo, pero si no... A ver. Ahí está el oco. Oco, oco. Bueno. Pobre, ese es lo que hay. Y el trade troll. ¿Cuántos chicos ella tiene? ¿Sis manás? ¿Tres? ¿Cuatro? No, porque... Ah, claro. Tenía las comidas. Vale, vale. Correcto. Respiradero de vapor. Entra, girada. ¿Qué más podemos hacer? Un poco más. Scrutar y robar. Ahora sí que tenemos una cierta prisa. Nos interesa más el supervisor. Vale. Cuando el supervisor renuncia y entra en el campo de batalla, enrola uno. Las fichas son videocontrolas. Tienen las habilidades ante maldicio. Y amenazan. Ya nos ha pegado de sitio. Ya nos ha pegado de sitio. Ni más ni menos. Con solo tres manas en mano. En mesa. Uf. La que nos espera. Ya tiene cuatro. Ahora saco una camino. Bueno, me parece que este mazo nos va a dar un poco de problema. No. No sé qué. Cartas mostradas. Muy bien. Sacamos las cuevas. Vamos a poner algo delante del 7-6. Solo para que no nos vuelva a dar. y enrolamos uno y ya está ya no podemos hacer nada más bien, esto es lo que quiere decir enrolados o el ejercito que enrolaste hace una cantidad de daño igual a la fuerza de cada y retura que no es ejército es que si la suma de todos de todas las fuerzas se aplica a todos a todos, a todos incluidos a nosotros 7, 6, 3, 3 no sé por qué va tan despacito si tienes loco pim pam pim pam y ya has ganado pues eso de un 3-3 me has convertido en un 3-3 él sabrá él sabrá ya tenemos al gatito miau miau más el gatito más el 7-6 más el 3-3 claro que bloqueo que remedio que remedio bloquear uy encima roya ya estamos muertos bueno buena partida este que hace nos permite robar ¿no? a ver ¿cuántas cartas tenemos aquí? dos un poco de daño le vamos a hacer subimos una montaña sacamos la brutalidad desatada me rola dos entonces ahora cinco puntos de daño creo a ver venga no, no, sin ataques los ataques voy a sacar los vamos a dejar matar solo por ver como actúa el enemigo 16-6 16-6 nos ataca con todo hasta con el gatito nada me parecía pues bueno ahora hay que bloquearlo con todo porque este arrolla que se quede con poca fuerza para que no nos mate en este turno estamos a uno con el gato mismo nos mata buena partida y adiós buena partida concedemos no vamos a perder más tiempo aquí ya hemos visto bastante bien un loco en marcha que pobrecito sabéis que en la web hay un montón y en la en youtube en mi canal hay un montón de de ocos de sim ocos y bigfoot sim uff jugar jugamos otra consultad en la web la pestaña de mazos aquí podréis ir viendo lo que hay y tenéis la lista para poderla importar también en youtube claro si lo habéis visto aquí estáis viendo esto carbar contra el innombrable jiji a ver tres montañas dos perpicazos dos robadores una invasión de la horda y los sobrecierres tal bueno muy parecido a la de antes bien por lo menos tenemos un asesino que destruye criaturas vale sacamos la montaña no esta que se le girala todavía entra girala un asesino que es ese es un asesino como loco no me digas que es otro loco que ya saco montaña le voy a matar el bicharraco ese el aprecipe de ese despertado aunque no era lo que yo hubiera preferido hacer de haber sacado esa carta pero otro más por dios yo quiero más tierras necesito tierras esto mata a Prince Walker esto es un Antíocos vale entonces voy a sacar al invasor la invasión de la horda si, si ya se que me hace un punto de daño cada cada turno ya lo se estoy por ver si saca algo ahí mismo ahí lo tenemos pues aquí es con el corazón que con el arma no puedo ha hecho un 3-3 vale bueno y va a atacar con este nos va a dejar en 14 aprovecho de poner un huevecito o sea que pase algo muy bien subimos la cripta otra girada nos cargamos algo que se no puedes hacer otra cosa y le obligamos a que sacrifique una criatura cualquiera lo que quieras el 3-3 se sacrifica en vez de el 0-3 este bueno no sabrá se le echar la calesas si todo va bien ahora te la mato creo que te puedo vaciar la mesa creo creo con nuestra brutalidad desatada subimos tierra y soltamos la brutalidad desatada y atacamos así como quien no quiere la cosa tenemos que tenga mucho pero que habrá que robar había una vez un circo que ha llegado que ha robado una crisis malo malo eso es malo porque puedes lanzar una crisis enorme robar un montón de cartas que eso ya salió robar cartas lo tiene mira eso voy a contarlo con una crisis de cuatro vale saco pantano voy a robar lo único que puedo hacer ahora es hacerle quitas una carta de encima así que se ha quitado la crisis sí claro una criatura pues habrá hecho gracia atacamos 18 de esa forma se tiene cuatro con tres cartas en mano una misa una misa ni más ni menos que ya la puede poner en seis y yo matarse matarse a después no ese azul de tres ya no se la puede matar a diez la tiene y se queda sin girar a diez la tiene a nueve ¿por qué? ¿por qué? bueno sacamos tierra la convertimos a ver qué hay un pantano saco la Liliana creamos criatura zombie 2-2 y ahora su prioridad será matarme a la Liliana claro pues allá vamos contra la misa tendrás que poner tu testes en medio chun 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 ¿lo hará o no lo hará? si lo hará está tramando otra cosa oh muy bueno o eso era ahora la misa se pondrá en siete otro testes a ver a ver a ver que robamos ¿va a atacar o no? si ataca está frita la atacará no por lo menos con lo que hay ahora en mesa a ver que saca de su mano que aún quiere una carta yo puedo robar puedo sacar el jinete pero él va a ir más rápido en cuanto no conviene no conviene que tenga tierras vivas cuando se conviertan en en indestructibles claro habría que matárselas todas por eso forzamos con el 6-6 bueno a esperar al señorito vale nada traeremos un minutito aquí ¿no? ahora estará por los 20 segundos se pondrá a cero cuando esté a puntito a puntito ya me entra pam 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 ay y llevamos 21 minutos pues pues si se acaba aquí hacemos otra otra partidita si no se acaba aquí pues no sé no sé qué deciros de repente lo que tarde de lo que dure vale pues nada 7-7 si lanzo esto me cargo me cargo me cargo su 3-3 y mi 2-2 no todavía no creamos una ficha zombie como llega a 9 no tiene un rechonquillo bueno vamos a robar ah no saco el jinete espero que esto siga para algo saco bueno robo muy bien todo contra la misa dos ataques todo sea por apartar la misa del latídico 8 que yo lo que hago es dejarlo pues adiós misa que alivio bueno estás ahí o sí ahora quizá tengamos alguna posibilidad una más de este dos turnos más y se queda sin nada con una tierra una criatura y un placewalker nada más en mano y eso ya sí es moritorio yo de él concedería yo de él concedería la ponemos en 9 bueno pues no lo sacamos otra y atacamos lo menos aquí tengo un barremesas y una así venga ataques que además ganaremos vistas gana tres vidas bueno como se gana vidas está bien que las ganes 14 a 30 fin del juego no le vamos a dejar artefacto criatura o no sé qué no le estaba dando vidas así como loco y ponemos otro no, este lo cancelo no tengo claro cómo va resuelve ah, este sí que entra vale vale vas a atacantes pues ataca, ataca yo de él atacaría a la Liriana vamos es mi turno pues nada subimos el paisaje lo convertimos en hay algo para convertir todavía montaña puede salir ahí tienes venga 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 uy este se ha marchado sí, sí te puedes quedar uno de cada más o menos que te quedas sin tierras exacto al combate ahí bueno hemos visto cómo funciona esto medio media horita casi vamos a recoger los premios y lo dejamos por aquí lo dejamos ahora ¿no? aburdaos de darle al like suscribiros dejadme sus comentarios compartir visitad la web y nos vemos en el próximo vídeo un próximo vídeo Gracias.